¿Dónde estás, Montelongo? ¡Opa! ¡Azoka! ¡Azoka! ¡Ay, se ríe el más valiente, el más lindo y el mejor! ¿Y qué creen, qué creen, qué fue, qué fue, el más lindo y el mejor? ¿Y qué creen, qué fue, qué fue, qué fue, el más lindo y el mejor? ¡Venga, Emma! ¿Cómo le gusta a usted a su guita pa'l café? ¡Bien! ¿Cómo le gusta a usted a su guita pa'l café? ¿Cómo le gusta a usted a su guita pa'l café? ¡Oh, yo quiero que... ¿Qué le reen, qué leen, qué leen? ¡Azuka, qué leen, qué leen, qué leen! ¿Cómo le gusta a usted a su guita pa'l café? ¡Bien! ¿Cómo le gusta a usted a su guita pa'l café? ¿Cómo le...? ¡Pam, pam, paran, pam, pam, paran, pam! Posición. ¡Azuka! ¡Azuka! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, ahí, bien! Vamos, todavía. Podemos decir que está, sin lugar a dudas, hoy estamos para el top 3, el top 3 de mejores canciones de... ...de Brasilia urbana. Sin duda, sin duda, sin duda. Ya es la que viene la introducción. Está en calor, ¿eh? Y ya está. Ya entra en calor. Oxígeno. Azuca. Ya está. Quiero mandar un saludo para la gente de Urumbé, de Sydney, Australia, la comparsa de allá. Yo estuve allá en Sydney, está todo el día tocando el tambor. Vamos arriba los uruguayos de allá. Urumbé, señores, Urumbé, y los amigos de Edgardo. Por este chico. Ahora cinco gambas me tenés que dar, que Edgardo, que habíamos quedado. Bueno, empiezan los chistes. Sendik comenzará a cobrar subsidio superior a 370 mil pesos. Que lo cumpla, feliz. Como le gusta a usted, a su hijita pa' el café. Como le gusta a usted. Y él, esa de la ser su nombre. Qué tremendo. Se jubiló, ¿qué le pasó? ¿Está chequeado o no? No sé, yo qué sé, lo dice acá el diario, yo viste que no puedo andar, no tengo muchas fuentes de entender. Además, ¿por concepto de qué? Lucía, no sé, por concepto de qué. Y bueno, porque fue vicepresidente de la República. Y presidente en algún momento, ¿no? Llegó, ¿no? Parece que es un subsidio que se le otorga al que hace más cagadas. Ah, no tenía esa información. Sí, hay un subsidio especial que salió ahora. Hablando de Sendik, el Frente Amplio acordó con autoridades electas, con el actual gobierno que va a venir, y tendrá 34 cargos en el próximo periodo. No está cerrado, Monté. No está cerrada la negociación, es más, está trancada la negociación. ¿Está trancada? No crea todo lo que le... Yo no puedo creer, vos no puedo creer. Ay, no te lo puedo creer. ¿De dónde la saqué? De lo diario, de lo diario. El Frente Amplio no está conforme con lo que le ofrecen. Quiere, tendría 34 y quiere más. Quiere más. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para acordar, Lucía, pero se trancó un poco, como usted decía, porque esa propuesta que le hicimos de que Sendik vaya en CAP nos quiere llevarla. La acomodé como pude. Bueno, vamos arriba. Mujica, ¿qué pasó con la feminista otra vez? Cada vez que habla de feminismo... ¿Eh? Mujica como no le gusta mucho el feminismo, ¿viste? Dijo que a las feministas que están con bronca por lo que él dijo, les doy un abrazo, dijo. Ah, menos mal. En una entrevista, una periodista del medio español, el diario, le preguntó al expresidente José Mujica sobre las declaraciones en las que dijo que el feminismo puede ser bastante bastante inútil y no puede sustituir a la lucha de clases. Mujica respondió, a las que están con bronca le doy un abrazo. A las feministas le doy un abrazo apretado. Apretado y le aprieto y le aprieto hasta que le salte el feminismo que tiene adentro. Y lo otro, la lucha de clases. La lucha de clases va a empezar recién el 2 de marzo, cuando empiece en la escuela. La lucha de clases. Es como que él quiere darle para adelante pero no le sale. ¿Qué va a hacer? Y se nota. Sí, se nota. Y Lucía, ¿cómo lo tomará? Es Peñarol y el surfista profesional Lucas Madrid renovaron su vínculo de cara a la temporada 2020. Lucas Madrid que estuvo acá varias veces. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Surfista Oriundo de Punta del Este campeón latinoamericano uruguayo. Ambos títulos conseguidos como atleta oficial del club atlético Peñarol. ¿Sabían eso? ¿Sabían, Marielito? Seguro. Es de Peñarol. Con la renovación del vínculo contará con el apoyo de la institución aurinera a lo largo de 2020 y representará a la club en su dosa manera. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pará, pará, pará. ¿En qué? Dame otra ginebra. Repre... Vamos, vamos, ¿qué puede? Representará... Bien. Representará al club... Este, bueno, el año 2020. Va a representar al club... Él le hace surf para el club Peñarol del Fútbol. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y está muy bien, Peñarol lo apoya porque así se asegura que por lo menos en alguna disciplina va a estar arriba de la tabla. Muy bien. Y corre, ¿dónde? Corre en el tablón del siglo. Pa, ese es muy bueno. Muy bueno. Y bueno, hay que remar, hay que remar. Muy bueno, Monté. ¿Cuántas horas qué? ¿En las olas? Llamó al 911 porque su bebé no quería tomar la teta. ¿Cómo es eso? Sí, señor. El insólito hecho tuvo lugar en el estado yanqui de UTA. UTA. La desesperada madre recurrió... recurrió a la policía ante su desesperante situación. Yo no puedo entender. ¿Hola 911? ¿Qué le pasó? El nene no me quiere tomar el pecho. Imagínate, llegaron los policías ahí. Nada que ver, viste, abrió la puerta. Bueno, basta de berriche. El nene dos meses, ¿no? A tomar la teta. Se terminó el recreo. Y el gurí se prendió la teta por 15 días. El culepe que se pegó va a estar en manos de psicóloga hasta los 36 años, seguro. La mujer que también es mamá de otras cinco criaturas había dejado de producir leche materna. ¿Cómo? Fue por ese motivo que levantó el teléfono en busca de... Ah, no era que no quería tomar la leche. Era que ella no tenía leche. No tenía, pobre. Claro. Y ya que el marido estaba trabajando y uno de sus cinco hijos tenía la pierna quebrada y no podía salir a buscar. Claro. Porque el titular decía que no, que no quería tomar. Los oficiales... Ah, ahora sí. Ella no tenía leche y le pidió... Que le puedan comprar. Los oficiales llegaron a bordo una patrulla con cuatro litros de leche. Muy bien. Qué ternura los policías yanquis. ¿Viste cómo son? ¿Viste la policía yanquis allá? Sí, sí, están al servicio. Al servicio. El mundo desarrollado. Eres un héroe. El mundo desarrollado es otra cosa. Es otra cosa, Guille. Bueno, discúlpenme, pero cuando yo era ministro una vez nos pasó un caso similar en Florida, inmediatamente envié un dron con tres litros de leche y un paquete de cigarro que pidió el padre. Fue lo que llamamos el polidelivery. Futbolista le mordió el pene al rival. ¡No! Acabó. Ay, no te loco, no. No lo fui. ¿Cómo me lo contaron? ¿Cómo le queda la altura? ¿Qué? ¿La asociación de nanos jugaban contra los vaquebolistas? Porque no te podés de nunca coincidir. Tremendo. ¡Qué horror! El insólito... Bueno, de acuerdo con la web... ¿Eh? Periodismo sesudo es esto. De acuerdo a la web La Reina Actu... ¿Qué? Pará, pará, pará. Es un francés, ¿qué querés, Coco? No, no, pero pronuncié bien. Inglés te domino, pero francés no llegó. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Francés no llegó. De acuerdo con la web La Reina Actu, no sé cómo se dice, que dio a conocer el insólito episodio, dos rivales comenzaron una pelea y un tercero jugador de uno de los cuadros trató de separarlos. En consecuencia, el jugador de tal cuadro le mordió el coso. Claro, capaz que quedó medio a la altura y dijo algo que morder. Esto le provocó a la víctima de la herida 10 puntos de sutura y 4 días de reposo. Te dieron más que en el partido, ¿no? No, y se salvó que no fue Suárez que lo mordió con esas teclas porque si no, no te arreglan ni el doctor él aún te arreglan, nene. Qué tremendo. A mí me pasó yo como jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Una vez, sí, sí, estaba jugando al fútbol y de repente, ¿eh? ¿Te murieron? No, en un córner, en un córner, ¡pa! El tipo me muerde. Eh, pero lo mordió ahí también. Sí. Ay, Montelongo, qué horror. Qué horror para él, quebradura de mandíbula y le tuvieron que hacer chichar la boca, no entiendo. Chicas, llamen, Precios Módicos. Chau. Ay, 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 ay.